Es un honor de compartir con todos y sí, es una película muy personal que siento que por mucho tiempo fui muy reservada de no compartirlo tanto y bueno ya han pasado dos años de haberlo realizado y era como, sería lindo, sería lindo compartirlo. Es como una especie de testimonio de por qué hago cine, entonces, sí, vale, es un documental que yo diría en una frase, un ensayo sobre la memoria, va de un lado tejiendo mi propia motivación de por qué hago cine, la voy tejiendo con el retrato de una señora que tiene Alzheimer, que está perdiendo su memoria. Sí, es como una especie de collage donde tanto a nivel estético como a nivel narrativo voy fusionando y lo llamo como un collage, un collage sobre la memoria. Previo a esta película habían otras ideas que de igual manera eran como ideas con una motivación muy personal y siempre teniendo como el tema de la memoria transversal. Al final decidí pues quedarme en Cuba porque inicialmente estaba pensando si mi tesis, esta es mi tesis de la escuela de Cuba, si la tesis fuese mi retorno a Irán después de más de 15 años. Y claramente por muchas razones era casi que imposible, así que nada, decido quedarme en Cuba y hacer esta película ahí mismo. Teníamos dos meses de investigación y es curioso porque esta película, bueno, el retrato que yo hago de la señora que tiene Alzheimer, lo hago con una señora que conocía desde los primeros meses que llegué a Cuba, así que era una relación que se había establecido a lo largo de tres años y yo siento que esta cámara logra capturar esta confianza y este lazo de amistad que para mí siempre es importante mantenerlo en, digamos, cuando estoy haciendo documentales. Y pues, ¿qué más? Es a la vez sobre el proceso, es como una escritura de alguna manera sobre el proceso, entonces que es algo que me gusta hacer, me gusta sumergirme dentro del proceso y ir tejiendo. Invitados todos a disfrutar los cortometrajes que, bueno, las películas y los cortos y largos, no sé, todas las pelis que van a estar presentadas en Schnitt 2017. Muchas gracias a ustedes.